Miren, miren, miren. Están andando con los... Están andando, están andando. Están andando. Miren, que están andando con papá y todos los océanos que están andando con mamá. Están corteos y no lo dejan. Bájate de mi casa. Bájate de mi casa. Mamá, tu, tu, tu. Soy cacheta de mi casa. Y te dejo pistola y te apagas tu. Ok. No se piensa aquí. Mamá, 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 mamá. Son las 17 horas del 26 de agosto de la noche. ¿Dónde está mi mamá? ¿Qué es? Ambos no están andando bien. Ah, stop, stop. Agarcha, ¿está dispuestor y te acaso? aspects. Y ya está la boca.